Vamos a comenzar con la subcategoría dentro de la preparación de mi negocio, la subcategoría de comunicación. Quiero comenzar con la herramienta que necesitamos tener, como quien dice, abierta todos los días mientras estemos trabajando en este negocio y quizás no tengamos mucho conocimiento del inglés. Y esta herramienta es la herramienta de Google Translate. Hay otros traductores también, muy buenos, pero en el caso de Google Translate, ninguno de esos traductores hasta ahora yo he visto que ha tenido más actualizaciones, ¿verdad? Las actualizaciones tan rápidas y diarias como lo es el de Google. En estos momentos Google tiene, es increíble, o sea, estamos hablando de que uno puede con este sistema, ellos están actualizando día a día y las traducciones cada día me sorprenden más, lo buenas que son y las diferentes opciones. También está Yahoo Babel, ¿verdad? Babelfish. Yo sé que muchos de ustedes han utilizado, ¿verdad? Esto. Que ustedes colocan ahí, aquí el nombre de un website y ahí lo que hace es que usted dice, yo lo quiero traducir desde el inglés a español, por ejemplo. Y al usted colocar ese website en inglés ahí, se lo traduce, todo lo que sea texto, ¿verdad? Lo va a traducir a español. Y es muy bueno, pero en caso de Google Translate, al ello dejar que participen las personas en estas traducciones, pues las traducciones tienden a ser mucho mejor. Y me he quedado sorprendido, me he quedado sorprendido cada día lo buenas que son y la diferencia. Quisiera ir ahora a donde, a una de las redes de afiliados. Algunos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Los que han tomado algunos cursos míos anteriormente. Esta red de afiliados es muy buena, ¿verdad? Y yo lo que estoy buscando con esto es tratar de enseñarles a ustedes cómo es que trabaja este sistema. Miren, ustedes ven esa información que yo he colocado aquí en Bold, o de sombrecido, si ustedes colocan ahí la información, miren que es rápido. Le digo, está en inglés y la quiero traducir a español. Entonces ahí lo que hace es que la información es muy buena. La traducción, la forma que me tradujo esa información, pues la traducción es muy buena. Por ejemplo, si usted ve aquí, usted va a poder ver que dice que es un afiliado y la información que fue traducido, pues es una traducción muy fidedigna. Y es verdad que a veces hay algunas palabras que quizás diríamos que no son exactas, que no fueron traducidas exactamente al español, ¿verdad? como deberían ser, o como quizás el sistema no conoce el lingo, como decimos nosotros, el lenguaje de nosotros, la industria de los programas de afiliados, pero verdaderamente la traducción es bastante buena. Si ustedes se fijan, no va a traducir la palabra Traffic Synergy. Esa palabra no es traducida porque ese es el nombre, ¿verdad? Y cuando él ve que hay nombre, pues tiende a no traducirlo, ¿sabe? Que eso es también una idea, porque ustedes no ven que ahí dice Tráfico Synergy, que también en el pasado, y otros traductores tendrían a traducir completamente todo el material, y a eso a veces pues es un poquito... Google lo que hace es que mira lo que hay en el Internet, y si ellos ven que la palabra Traffic Synergy es una palabra que ha sido buscada, pues no la va a traducir, ¿ve? En el caso de Banner, ustedes ven que hay una palabra Banner, es una palabra que ya utilizamos, ustedes ven que ellos dan diferentes opciones, o sea, que allí decía Pancarta, pues la palabra Pancarta nos ha utilizado mucho en las redes de afiliados, y nosotros utilizamos la palabra Banner, pues lo que hicimos fue que lo dejamos en Banners, ¿ve? La palabra Banner tiene que ver mucho más con la palabra que nosotros queríamos, no Pancarta, y lo que hizo fue que se cambió ya ahí de ahora en adelante, pues tiene las palabras que son adecuadas para nosotros los afiliados, ¿ve? Y la traducción está muy buena, o sea, se puede confiar, se puede confiar en este traductor, y ya que Google quizás no tenemos la opción de trabajar con ellos directamente en el Search Engine, ya que ellos pues entienden de que los anuncios que se crean no son muy buenos, pero verdaderamente pues aquí tenemos una buena opción. Traffic Synergy es una compañía que nosotros hemos utilizado por algún tiempo, y hemos generado miles, miles y miles y miles y miles de dólares con ellos, y nosotros queremos, por eso es que lo casi siempre voy a estar utilizando de ejemplo a ellos, y a otras personas, a otras compañías más, ¿verdad? que no me pagan nada por hacer esto, ¿verdad? con ellos directamente, ellos me pagan por promocional, y además ellos quizás ni sepan que yo estoy haciendo este tipo de entrenamiento utilizando algunos de los ejemplos de ellos, pero pues está muy bueno, funciona muy bueno. Si ustedes ven la información, ¿verdad? Ahí dice, para convertirse en un afiliado es gratis, solo tienes que acceder a Traffic Synergy, serás afiliado, y una vez aprobado serás capaz de promover una variedad grande, ofertas, anunciantes y diferentes, para comenzar a ganar dinero. Eso exactamente es lo que dice ahí, ¿ves? Eso exactamente es lo que dice ahí, y ahora nosotros, con esta información, pues ya tenemos idea de qué es lo que está sucediendo. Fue traducido al español, del inglés fue traducido al español, y la traducción, pues es muy buena. Como le estaba diciendo anteriormente, hay diferentes idiomas, esa información misma puede ser traducido a diferentes idiomas, ¿ves a ver? Puede ser traducido al italiano, puede ser traducido al hebreo, miren la diferencia en el sistema, pero no cambió el nombre de Traffic Synergy, y Affiliate Network, que son dos palabras que ya son, no tienen traducción, sino que son palabras, ya que se encuentran a través de Google directamente, y no van a traducirlo, y así mismo pueden traducirlo en diferentes idiomas, ¿ves? En africano, imagínense, en africano, pues traducido al africano, y nosotros lo hemos utilizado, y funciona, la persona quizás que está al otro lado dice, quizás muchos de ellos ni se dan cuenta, ¿ok? Quizás muchos de ellos ni se dan cuenta, usted tiene, esa información misma, usted también la puede hacer a través de Babelfish, y la puede traducir, ¿ves? De inglés a español, presiona Translate, o Translate, ya que se puede transliterar, y ahí también le dan información, ¿ok? Tiene una información de esa forma, pero si se fijan, solamente lo que va a estar, ¿ves la imagen? Aquí no la imagen, no fue cambiada, become an affiliate, se quedó de la misma forma, porque esa información, pues no va a ser, cambiada, no puede ser cambiada, solamente porque es una imagen, solamente va a cambiar, el área de texto, ¿ves? Affiliado, todo esto, estoy ensombreciendo, todo eso ha sido cambiado, solamente texto, y por eso es bueno, Babelfish es bueno, ¿verdad? Si uno tiene quizá un poquito de apuro, y quiere ver la página, rapidito, directamente en la página, pues uno coloca la página ahí, y se la va a traducir, pero de todo modo, yo prefiero, yo me quedo con Google Translate, ya que Google Translate, pues no sé, para mí las traducciones, pues son mucho mejor, y esa traducción mejor, es lo que están buscando, al fin y al cabo, ¿ok? Exactamente, ¿cómo se utiliza todo esto? Por ejemplo, ustedes están a través de un messenger, o algunas están hablando directamente con otra compañía, ¿verdad? Y ahora ustedes quieren saber, ¿verdad? ¿Qué está hablando esa persona? Ya ustedes tienen quizá un poquito de conocimiento, y ahora ustedes quieren saber, ¿qué es lo que está pidiendo esa persona? Entonces, lo que hacemos es que, si una de estas compañías, o los gerentes de afiliados, le piden a usted una información, pues lo que se hace es que, esa información ahora, usted puede, eh, colocarla, una vez la escribe, usted coloca lo que escribió, y entonces, lo traduce, y una vez usted tiene traducido esa información, pues ahora usted lo que hace es que, eh, usted le, le escribe a ello, y de esta forma, por ejemplo, hola, mi nombre es, Al Aviles, obviamente van a ponerla, colocarla y su nombre, no es mío, y estoy, interesado, en, participar, en su programa, de, CPA, si ustedes se van dando cuenta, miren al otro lado, al otro lado está saliendo toda la información, que yo estoy haciendo, en, traducido, utilizo diferentes medios publicitarios, los cuales me permiten tener, acceso, a, acceso directo, acceso directo, a una, gran, cantidad, de, prospectos, y cliente, los cuales, hay diferentes errores, y después los voy a estar corriendo, puedo llevar, a sus, anunciantes, espero, poder, participar, y, generar miles de prospectos, para, su, negocio, y, el mío, una carita alegre, entonces, pues voy, hago los cambios adecuados, verdad, todos los cambios que tengo que, que hay errores, y, ahí está la traducción hecha, ahí está la traducción hecha, ya con esa traducción, usted puede ahora, ir a, a estas, el affiliate messenger, el affiliate manager, el renta afiliado, y esa información, en la que usted está colocando allá, estaba en español, y fue traducida, al inglés, y mira como va asombreciendo los dos lados, yo voy marcando a un lado, y me va diciendo, si tú estás, esta palabra es esta que está aquí, esta palabra es la que me está marcando, y eso ayuda, ayuda también a, a aprender nosotros, el otro idioma, es muy fácil, muy fácil, es un, es un idioma, verdad, que, este, a, se adapta, bien, bien, bien específico, a lo que nosotros queremos aprender, y en la categoría, o la industria, que nosotros estamos trabajando, ok, está ahí, esa información, usted la envía, al renta afiliado, y le dice, ah, ok, por lo menos, me puedo comunicar, con esa otra persona, aquí lo importante, es comunicarse, usted no tiene que, demostrarle a ella, que usted sabe, tiene un bachillerato, en inglés, ni nada de esto, o en el idioma, que sea la red de afiliado, sino que, aquí básicamente, lo que usted tiene que decirle a ello, es, yo puedo traerte prospectos, yo puedo generar dinero, para ti, y para mí, y nosotros, yo tengo las herramientas, que me van a permitir eso, si usted demuestra, a ellos, que usted es una persona, inteligente, que sabe utilizar el internet, tan sencillo, como este tipo de herramienta, puede hacerle a ellos entender, de que usted, de que usted, es la persona adecuada, para ellos, hacerse socios, con usted, ok, así que, les deseo mucho éxito, utilicen esta herramienta, y cualquier duda, me la escriben aquí abajo, y le ayudamos, para que puedan desarrollarse, en este negocio, como ustedes siempre han soñado, o, o o o Gracias por ver el video.